Digamos que el mensaje más importante de todo esto es que las FARC renunciaron a su plan estratégico cuyo objetivo era tomarse el poder por las armas y renunciaron porque los derrotamos y obviamente desencadenó en todo este proceso de negociación y eso en sí es una maravillosa noticia. Eso nos va a traer una cantidad de retos nuevos, todos sabemos que las FARC históricamente han estado involucrados en economías ilícitas, en narcotráfico, en minería ilegal, en extorsión, en secuestro y sabemos que se nos vienen escenarios muy complejos.